Hola, buenos días. Nace una idea en Alma del Bosque para presentarles semanalmente las cinco plantas más bonitas que hay en Alma del Bosque en la semana y así compartir con ustedes estas bellezas para que algún día nos visiten y queden felices a ver esto. De las cinco plantas que les voy a mostrar hoy, esta se llama Lepantes ribes. Es una planta catalogada como miniatura, está entre miniatura y media. Es una planta espectacular por la forma que tiene de sus flores como unas especies de campanitas con unos pétalos verdes muy bonitos que ahorita les vamos a hacer unas tomas bien precisas de la flor. Esta Lepantes ribes, este se encuentra al sur de Colombia y al norte del Ecuador. Es una planta que es epífita y hay veces que se encuentra terrestre. A mí de estos Lepantes lo que más tengo que cuidar es que el exceso de musgo en la base de la planta no es bueno porque me haría mucha sombra en el rizoma y no brotaría tanto. Esta planta es muy rara, está catalogada entre rara y poco común para que ustedes se animen y busquen esta especie que la verdad es muy florecedora. Puede mantenerse florecida unos dos o tres meses al año y puede florecer dos veces al año. Es una planta que quiero que la consideren y que la tengan en sus colecciones. Es de muy fácil manejo, como todos los Lepantes. Esta la tenemos en Alma del Bosque, en tierra media, porque esto está entre 1.400 y 2.400 metros. La tenemos sembrada en palito y donde vemos un crecimiento espectacular. Esta es la segunda planta que les quiero presentar. Es un espectáculo. ¿Verdad qué belleza de floración la que tiene este Licaste tricolor? Miren qué espectáculo de floración. Esta planta realmente yo creo que es sensacional. Esta planta es una planta show, es una planta que yo nunca la había visto así de florecida en Alma del Bosque. Ni en ninguna parte. Esta es una planta de origen, está entre Costa Rica y Panamá. Es una planta que se encuentra entre los 600 y 1.000 metros sobre el nivel del mar y está en bosques de niebla, de rainforest. Listo, es una planta que en Alma del Bosque la tenemos en la parte donde están las catleyas, donde están los pafios, porque como es de rainforest necesita muy buena humedad. Como todos los Licastes son de hoja caduca, o sea las hojas viejas se cayeron, estas que tenemos aquí, y aquí vienen cuatro renuevos y de cuatro renuevos en cada renuevo puede tener una, dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Entre diez y doce flores por cada renuevo. Eso es una locura. Esta planta es muy satisfactoria, es epífita. Y pues yo pienso que merece que ustedes con estas presentaciones de plantas y que ustedes, que el objetivo de Alma del Bosque es que aumentemos la pasión por las orquídeas. No venir aquí solamente a chicanear, sino para que ustedes se entusiasmen y ustedes apunten los nombres de estas especies y empiecen a indagar en los viveros y donde están los coleccionistas a ver si de pronto tienen este tipo de plantas. Les cuento que es una planta que ha causado mucha sensación. Muchos amigos me han llamado porque las pusimos en Facebook, en Instagram y muchos amigos me han llamado de dónde conseguí esta maravilla de planta. Entonces, esa es la idea, es entregarles a ustedes estos nombres y un poquito los cuidados para que ustedes lo hagan en sus casas también. ¿Listo? Bueno, entonces, se las quería mostrar. Es una planta que puede durar florecida fácilmente un mes y florece religiosamente todos los años. Es una planta que nosotros la tenemos hace ya unos tres años y estamos felices. Cada año vienen más y más flores. El próximo año se las volveré a mostrar seguramente en un pote más grande porque al albergar estos cuatro renuevos ya vamos a tener fácilmente, estamos hablando de una planta de 50 flores. Entonces, gócesela y qué rico que se las estemos mostrando. Bueno, aquí les quiero mostrar este epidendrum que es un híbrido de epidendrum. Es un epidendrum, es un epidendrum Sun Valley por Pacific. Estos epidendrum, el origen, como ya han visto en algunos videos también de Alma del Bosque, vienen de epidendrum ivagense. ¿Listo? Y de otros epidendrum, este es una planta sensacional. ¿Por qué se las quiero mostrar dentro de las cinco más lindas que hay hoy en Alma del Bosque? Primero, el tamaño de sus flores. El tamaño de sus flores es unas flores absolutamente gigantesco. Es la panícula que tiene esta inflorescencia, es pues podríamos decir que tiene unos 20 centímetros de floración. El tamaño de cada flor puede estar de 5 a 6 centímetros. Es una planta que tiene unas flores fuera de lo común. Realmente vale la pena apreciar y cuando ustedes vayan a comprar epidendrum, no solamente cualquier epidendrum de un color u otro, sino que fíjense en el tamaño de la flor individual, que sea lo más grande posible y que cuando haga la panícula sea muy compacta, que no sea súper abierta, que sea súper grande. ¿Listo? Esta planta se da en todos los climas y le gusta mucho también la interperie. Si uno la quiere sembrar al campo abierto, pues a interperie. Con un azul, una luz casi directa. Ojalá que no le pegue el poniente para que no la queme tanto. Es una planta que perfectamente la pueden tener ustedes en sus colecciones. Es una planta que, le cuento, que este epidendrum, esta planta viene floreciendo desde aquí y esta apenas está empezando a florecer. Y es una planta que fácilmente la va a tener florecida todo el año. Entonces, vale la pena y quiero insistir de que este tipo de epidendrum, ustedes los tienen que tener en la colección. Entonces, epidendrum son Valley por Pacific. ¿Listo? Aquí vemos que este, aquí hay un cakey. Se lo voy a quitar para yo sembrarlo después aparte, porque aquí ya tienen raíces nuevas y la planta ya no... Ustedes saben que a mí no me gusta tener cakeys en las plantas porque este cakey haría de que este brote vaya a florecer y seguramente me va a florecer flores pequeñas. Y si yo le dejo los cakeys, no me va a volver a brotar aquí abajo. Entonces, es importante que ustedes siempre quiten los cakeys. ¿Listo? Esta planta ya floreció aquí, pues yo... Esta planta ya terminó de florecer aquí, entonces esta planta, pues ya le podemos quitar esto, esto hasta acá porque ya... Los epidendronas, acordémonos, que nunca... Esta panícula floreció y ya nunca vuelve a florecer ahí cuando se seca. Entonces, yo ya las quito y posteriormente, cuando tenga más nietos, quitamos todos estos brotes viejos. Esto se debe retirar para darle luz a la planta y así promover más brotaciones desde la base. En Alma del Bosque tenemos un curso intensivo de epidendron que vale la pena que ustedes lo estudien y lo trabajen porque realmente es espectacular tener este tipo de plantas en las colecciones. ¿Listo? Los hay de todos los colores, los hay rojos, los hay amarillos, blancos, rosados, rosados con blanco, fucsias, de todos los colores que quieran. ¿Listo? Entonces, esta es la tercera planta que les quería mostrar. Esta es la cuarta planta de la semana que les quiero enseñar para que la conozcan. Ya hemos hecho video de ellas, pero me gusta que cada vez que florecen bien, presentárselas a ustedes. Esta es Bracia Rex, pero la particularidad que tiene es que es Santina, o sea, es una forma albina, digamoslo así. Es un híbrido entre Bracia Verrucosa y Bracia Girundiana. Esta no tiene pecas, no tiene rayas, no tiene líneas, que normalmente la Bracia Rex sí presentan unas especies de líneas en los sépalos y en los pétalos. Esta es totalmente ausente de negro. Es un clon bien importante porque la Girundiana, que se encuentra entre los 600, 500 y 1.000 metros, ¿qué le da a la flor? Le da todos los sépalos y pétalos largos, son larguísimos, son larguísimos. Y la Verrucosa le da el grosor de los sépalos, de que los haga más gruesos que otros. Para mí, esta tiene más de Verrucosa que de Girundiana por el grosor de los sépalos, porque no me dio flores tan largas. ¿Listo? Entonces, eso va mucho más hacia la Verrucosa. La Verrucosa se encuentra en Centroamérica, en casi todo Centroamérica y extrañamente también en Venezuela. Y se encuentra, es un poquito más fría, entre los 900 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esta planta es fantástica, es preciosa. Si uno mira los pseudobulbos que tiene esta planta, son unos pseudobulbos grandes, de muy buen tamaño, muy turgentes. Aquí esta planta tiene dos crecimientos muy grandes, dos crecimientos que extrañamente solamente... Ah, no, ya había florecido una vez también aquí. O sea, cada crecimiento me echó una flor y aquí vienen con otros dos brotes nuevos muy especiales. Es una planta muy decorativa, es una flor que puede durar fácilmente mes y medio, muy resistente, hojas muy fuertes, muy gruesas, muy carnosas. Las flores son con una sustancia perfecta. La inflorescencia. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está cultivando plantas que tienen inflorescencias, que la inflorescencia quiere decir una cantidad de flores en una vara que uno no las puede mover cuando empiezan su floración, porque si las mueves, desorganizas la flor porque están floreciendo en una dirección y al moverla, pues la flor va a seguir queriendo mirar esa dirección de donde está la flor, entonces te desorganiza la vara. Mi consejo es que estas plantas cuando tienen inflorescencias no se deben llevar a sus casas a exhibirlas hasta que no termine de florecer o de abrir todas sus flores. ¿Por qué? Muchas personas ven tres o cuatro flores abiertas y se las llevan a sus casas y que quieren que esos cuatro o cinco botones abran en sus casas. Pues resulta que allá no está la misma cantidad de luz que está en el lugar donde te estuvo creciendo la planta. Entonces, ¿después qué le va a pasar en su casa? Esas flores, esos botones no van a abrir bien o se pueden hasta abortar y no van a durar más en tu casa abriendo que uno dejándolo en el invernadero a que abra del todo. Entonces, es un buen consejo que les quiero dar que no las muevan hasta que no abra todas las flores. Entonces, este híbrido vale la pena que ustedes lo tengan. Es una planta muy, muy decorativa muy extraña sus formas porque parecen como unos pulpos o parecen, sí, como unos angelitos con las manos abiertas y realmente es una bendición tener esta planta en la colección y poderse las mostrar a ustedes y que se la gocen bien. Esta es la quinta planta que les quiero presentar que les quiero presentar en esta semana. Este es Fragmipedium sedeni es un híbrido primario de Fragmipedium Longifolium y Fragmipedium Slimy. Es quizás un híbrido que lleve más de 150 años de haberse hibridado. Este es un híbrido muy viejo 1800 no sé qué. Muy bien. Particularidades de este híbrido. Floraciones sucesivas. Quiere decir que aquí en esta aquí floreció después acá después acá después acá aquí acabó de botar la flor y aquí viene otra. Y en cada inflorescencia va pasando lo mismo. Es una planta muy decorativa. Siempre se mantiene florecida porque cuando se cae la flor va a volver a arrancar una nueva. Es una flor que cuando se cae la flor y uno no entiende por qué se cayó porque estaba en perfecto estado. Se cae así así como la ven de pronto se puede caer. Y uno dice uy, ¿qué le pasó? Muy bien. Es una planta preciosa de muy fácil manejo. Aquí vemos una planta muy bien estructurada con tres inflorescencia. El Fragmipedium slimmy es de origen colombiano. Vamos a hablar de los papás de ella porque cuando conocemos los papás vemos cómo manejarla y qué hay que hacer. Entonces él viene de slimmy por Longifolium pink. El slimmy es de origen colombiano y ésta se encuentra entre los 1.200 a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Le fascina. Yo lo he visto, lo he encontrado, lo he mirado su hábitat porque cuando yo salgo a los bosques me encanta ver cómo se desarrollan las plantas en su hábitat natural para poder pensar cómo lo debo manejar aquí en Alma del Bosque. Este lo he visto, él es según la literatura es terrestre y litófito. Yo lo he visto en las piedras a los lados de los ríos pegados de las piedras totalmente litófita y esas raíces se meten por todas las hendiduras de la piedra. Siempre se encuentra donde hay corrientes de agua y ríos. Listo, el eslimi y es endémico, es colombiano. Ahora, el Phragmipedeum Longifolium Pink, este Longifolium se encuentra desde Costa Rica hasta el Ecuador. Está mucho más bajo, entre los 900 y 1.200 metros. Lo vimos, yo lo vi en estos hace muy poco en Colombia por el Pacífico colombiano, es terrestre. También tiene la misma condición del Longifolium en esta planta y el eslimi también hace defloraciones sucesivas. Tuve la oportunidad de verlo en el Parque Nacional Utría donde hay una pasarela en madera muy bonita, allá lo vimos terrestre, una colonia muy bonita, crecen en colonias. Entonces, esta planta tiene esas mismas condiciones de mucha humedad. Los Phragmipedeum normalmente hay que remojarlos prácticamente diario y nosotros lo hacemos en las horas de la tarde para que duerman húmedos, solamente le remojamos el sustrato, no las flores para no generarles botritis. en Alma del Bosque lo tenemos en el lugar de donde están los pafios y el lugar donde están las catleyas. Entonces, me parece que es una colección que ustedes deben tener. Yo estoy bregando de quitarme de la luz porque me está metiendo un chorro de luz por todas partes, pero bueno, ahí estamos bregando a que ustedes presentarles muy bien este Phragmipedeum. Afortunadamente viene creciendo, aquí tengo tres inflorescencias y aquí viene una, dos, tres, cuatro, cinco inflorescencias más, o sea, podemos tener una planta en un futuro con ocho inflorescencias a la vez. Espero que les haya gustado la colección de las cinco plantas, de que apunten esos nombres para que se sepan buscar y pedirle a algún coleccionista que les entregue plantas de estas porque vale la pena que usted también la tenga. Para terminar, quiero invitarlos a que el objetivo de mostrarles todo este tipo de plantas es que ustedes se animen y nos visiten y se metan a la plataforma La Escuela Online de Alma del Bosque www.almadelbosque.com Ahí tenemos una cantidad de videos de Fragmipedium, de Epidendrium, de Licaste, de Brasias, todos están allá con más de 30 clases para que tú aprendas muy dedicadamente cómo se cultiva cada género de los que te estamos hablando. Te invitamos y además estamos comenzando con clases virtuales todas las semanas para principiantes. Nuestro objetivo es que tú si tienes una sola planta quieras aprender a cultivarla y la tengas perfectamente en tu hogar. Te esperamos, acompáñanos, haz parte de este maravilloso grupo de Alma del Bosque que cada vez tenemos más personas que nos están siguiendo y nos están acompañando y están aprendiendo con unos testimonios fantásticos. Realmente estamos felices porque cuando las personas nos entregan sus testimonios y nos muestran cómo están cultivando con la compañía de Alma del Bosque esa felicidad es inigualable. Nosotros nos sentimos muy complacidos de que esas personas tengan ese éxito y te estoy invitando a que tú también lo tengas.